¿Qué tal fanáticos del CarAudio? Aquí estamos hoy nuevamente haciendo un unboxing review de nuestro Vulcan String B11-X15D1. Dual, un ómnibus. Como podemos ver, una cara muy vistosa, muy bonita, colores muy llamativos, vivos, así como el String. Vamos a abrirlo. Configuración de humillajes. Un molde, para hacer la circunferencia en la tabla, para que calce perfectamente sin algún tipo de errores, algo pesado. Ya tenemos, un cover, totalmente de funk, de anime, para su protección. Una cubierta de plástico, para evitar ese rayo. Y aquí lo tenemos. Vulcan String, doble costura, en papel, el color de papel pre prensado, un DUSCACON personalizado, con nuestro logo, ¿verdad? Y el diseño, el logo, el nombre de la serie. Un buen protector de goma. Un motor bastante fuerte, para producir esos SBL, para que tenga buena potencia. Ok. Basque de aluminio, cable número 8, para su conexión. Debido a la corriente que maneja, tiene que ser esta conexión, exactamente para que pueda funcionar a la perfección. 6 capas de araña, de Spyder. Que nos da un EFS muy bueno. Bueno, aquí lo tenemos. Vulcan String B11. Bueno, fanáticos del cabraudio, luego del unboxing de nuestro Vulcan String B11, vamos a pasar a mostrarles, este juguete. El Genius GX 5000 EQ. Amplificador de 5000 Watt RMS. El cual es de fabricación totalmente en Brasil. El es de High y Full Rango. Aquí como podemos ver, en su crossover. Ok. Tenemos lo que es la parte de ganancia. El High Pass. El Low Pass. El Bass. El Mid Bass. El Mid High. Y el Overclip. Este Overclip es un protector de distorsión. Cuando el amplificador siente que entró ya en el rango de distorsión, él avisa con el clip. Tenemos varias formas, este amplificador se protege de varias formas. Ok. Se protege, entra protección aquí en el prop. Le da el aviso. Donde él protege por alto voltaje. Si pasa 16 voltios, él se protege. Si baja de 10 voltios, él se protege. Por sobrecalentamiento se protege. Y por portosurcuito en las bocinas, se protege también. O sea, es prácticamente un amplificador blindado para que no se dañe. Entonces, bueno, vamos a la prueba del mismo. Y es estable a 1 ohmio, por cierto. Vamos a la prueba. 2 ohmios, por cierto. ok vamos entonces a la medición el cálculo para saber cuántos de remes está enviando nuestro genius gx gx 5000 eq a nuestros bajos vulcan ok tenemos entonces que nuestro osciloscopio nos marcó un máximo de 79.2 volts entonces tenemos que la ley de oncería ya que no tenemos ningún tipo de impedancia acústica o sea no tenemos una caja donde están los bajos sólo estamos probando lo que es la excursión mecánica entonces sería voltaje al cuadrado 79.2 por 79.2 entre los mía en que está colocado los bajos que sería un hombre entonces sería 6 mil 272 watts rms está enviando a nuestro genius gx 5000 eq cuando él bajo la canción hacía que el bajo excursionara más había una caída de 13 a 13.8 voltios quiere decir que entonces a 13.8 voltios nuestro amplificador está mandando ese wad